¡Gracias! A ver, platícanos un poquito de ustedes. ¿Quién es? Bueno, nosotras somos alumnas de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Estamos en el último cuatrimestre de la carrera en Ingeniería Financiera. Además, nosotras somos asesoras en Estrategia de Inversión en la figura 3AMIF. Pues a ver, platícanos un poco, ante todo, ¿qué se siente haber logrado este premio, haber logrado alcanzado esta meta? Pues la verdad, para nosotros es una experiencia única, ya que sabemos el gran trabajo que tenemos que hacer, porque es un torneo en el que hay muchos participantes y sin duda la competencia está muy fuerte. Entonces es un gran logro, una gran experiencia, sobre todo para nuestra carrera profesional que apenas está empezando. Entonces nos sentimos muy agradecidas y orgullosas de nosotras. Bueno, pues a ver, platíquenos a mí y a la audiencia, ¿cómo fue su estrategia? ¿Qué instrumentos, qué subyacentes? ¿Cómo armaron este portafolio de ganador? Bueno, nuestra estrategia primero consistió en tener e informarnos sobre noticias pulsátiles. En este caso, como éramos dos, nos dividíamos las fuentes de información y una vez que las obteníamos, platicábamos un resumen de cada una y rescatábamos lo más importante. Y una vez a la semana nos reuníamos para poder consensar si seguíamos con esa estrategia o si cambiábamos nuestro portafolio. Bueno, además de eso, también es importante mencionar que participamos también en lo que es el reto Actimber, lo cual fue pieza clave para que nosotros pudiéramos tomar decisiones acertadas con respecto a nuestro portafolio, ya que nos proporcionan bastante información de cuál es la tendencia con respecto a las empresas, al cista bajista. Entonces eso nos ayudó bastante para que nosotros pudiéramos emplear eso que nos mostraban en nuestro portafolio. ¿Cómo se comportó el portafolio durante las semanas del toque? ¿Alsas bajas? ¿Días que estuvieran tristes por el desempeño? ¿Días que estuvieran muy exuberantes porque ni en el deshabilidad? Bueno, creo que nuestra aventura con nuestro portafolio fue una montaña rusa. Tuvimos días maravillosos en donde nosotros saltábamos de emoción por nuestro portafolio y otros en los que estábamos muy pesimistas, pero sabíamos que no teníamos que tener miedo a lo desconocido y bueno, también a entender que el mercado es tan cambiante que algún día puedes estar arriba y otro abajo, pero eso no nos detuvo. Y bueno, los instrumentos que nosotros operamos fue tanto acciones, también índices, en este caso el IPC, divisas, como fue el dólar y creo que fue todo. ¿Recomendarían participar al torneo a otras personas? Sí, sin duda sí, sí lo recomendamos. Es una experiencia muy bonita, muy importante y más sobre todo porque pierdes el miedo a estar operando derivados, que es la ventaja y lo más importante. ¿La plataforma? ¿Qué les pareció? Bueno, la plataforma fue muy intuitiva. Las primeras semanas fue un poco de adaptación, pero con los tutoriales que vienen y encontramos fue más fácil operar y una vez que la entiendes ya es muy fácil operar. Ok, entonces a sus potenciales participantes de futuras ediciones del torneo, ¿qué consejo les daría? Bueno, si les pudiéramos dar un consejo, primero es perder miedo. No detengan miedo a operar con derivados. Mucha gente tiene una idea errónea de lo que son, pero una vez que intentas, créanme que es un mundo completamente distinto, algo nuevo que pueden aprender. Perfecto, pues muchas gracias, Chloe y Marinaldi, y nos veremos pronto en la premiación de la quinta edición del torneo de derivados, John Colombo. Muchas gracias. Muchas gracias.